¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos con un nuevo vídeo de nuestro canal Burra Games y hoy vamos a pegarnos un pequeño paseo en avioneta hemos sacado este bonito coche y llevamos unos kilómetros de autopista y ahora vamos a buscar la avioneta y vamos a pegarnos un paseo impresionante la tenemos aquí aparcada en este bonito aeropuerto está un poquitín así de aquella manera pero merece la pena vamos a aparcar cerca el cochecito aquí a la sombra para que no nos esté caliente ahí está, perfecto, con el sofá y todo para echar una asista y vamos a ver si podemos hacer unas acrobacias con la avioneta ya sabéis que este juego es un juego abierto en el cual se puede hacer de todo se pueden seguir las misiones, nosotros no estamos siguiendo las misiones nos estamos experimentando con el juego vamos a empezar a despegar, a ver si conseguimos despegar y a partir de aquí comienza la aventura hay que pasar por estos círculos sin caerse y ya está, en fin, en fin, en fin bueno, a ver si conseguimos controlar un poco la avioneta bueno, a la derecha hacer un loop ¡yaa! ¡sí señor! bueno, ahora vamos a buscar los los círculos subimos vemos salir la luna giramos giro hacia un lado giro hacia el otro y ahora no tengo ni idea de dónde están los giros lo que tenemos que hacer bueno, en este juego sabéis que se pueden hacer demasiadas cosas me dice que estoy en una zona de espacio aéreo prohibido o sea que igual me viene un misil y me tira ahora vamos a despegar ¡ay señor! hemos capotado hemos capotado bueno, no es tan fácil no os creáis que se puede pilotar así de aquella manera de un momento a otro bueno, ahora que vuelvo a intentarlo bueno, ahí salimos ahora ya lo tenemos ya casi dominado bueno vamos por la hierba aquí a tope parecemos un pájaro tenemos la flexibilidad de un pájaro para volar es que son tantos botones que se me hace el lío de la mano a ver, ahí vamos aceleramos salimos de pista ahí vamos saliendo rumbo a tierras lejanas giro primero aro primero aro primero segundo no valió cachis en la mar hemos capotado esto está muy difícil bueno, no hay que desanimarse ya sabéis que esto es así unas veces se gana otras veces se pierde y es poco a poco ir cogiendo el truco no tenéis que desanimaros y bueno, lo que es impresionante este juego es que tiene cantidad de cosas que se pueden hacer son mundos abiertos podemos volar jugar al tenis podemos hacer persecuciones podemos seguir las misiones que están hechas he visto un teleférico he visto unas plantas que se comen y te transformas en otra cosa he visto los personajes que llevan una inteligencia pues que es difícil de programar los paisajes que es un mapeado inmenso la verdad es que nunca se acaba con todo lujo de detalles y bueno cada parte de este juego casi podría ser por sí mismo un juego del solo y la verdad es que bueno yo hace muchos años que no jugaba y no me esperaba encontrar esto uff vamos a poder vamos a poder vamos a poder con la bieneta vamos a poder un árbol ¡Vaña! ¡No lo hemos conseguido! en fin bueno vaya vamos una última vez y bueno yo creo que ya queda claro nuestro dominio de los looping acrobáticos claro este hombre va en chanclas ¿a quién se le ocurre ir en chanclas a pilotar un avión? eso es imposible bueno ahí va pues tomamos pista aceleramos a toda leche subimos 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 apuntamos al aro amarillo que no está fácil al aro al aro al aro al aro no 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 esto es imposible bueno pues nada aquí ya habéis visto como hemos conseguido despegar como hemos conseguido pegarnos unas buenas tortas y bueno más o menos esto es siempre igual haciéndolo bien así que ya pues otro día os enseñaré otra cosa nueva mira puedo despegar incluso aquí ¡Ah! ¡Oh! ¡Uff! han rematado demasiados aviones ya ¡Ah! Gracias por ver el video.